En la destitución de Santiago Nieto, ¿hay un trasfondo político para blindar el proceso electoral del 2018 a favor del PRI? ¿O realmente el fiscal violó la confidencialidad, como asegura la PGR? No, bueno, es muy claro que aquí hay que tomar en cuenta que en paralelo al caso, precisamente en la construcción de esta situación, hay un juicio de amparo, que precisamente derivado de la investigación que abrió la CEPAD y a partir de la denuncia que precisamente hizo el partido Morena en contra de Emilio Lozoya, en este caso hay un juicio de amparo que precisamente se determinó, precisamente hace dos días, que Emilio Lozoya ya debió haber declarado ante la CEPAD. Es decir, en este caso hay un proceso paralelo que creo que no se está haciendo la atención debida. Un juez federal, precisamente, otorgó amparo a Emilio Lozoya para que se obligara en un plazo de 24 horas a la CEPAD para que hicieran la declaración respectiva sobre este caso. Es decir, Emilio Lozoya estaba solicitando presentarse ante la CEPAD para declarar, pero en condiciones que no implicara una imputación de una posible orden de aprehensión. Entonces, en este caso, esa es la presión, precisamente, que Santiago Nieto considera que, de manera indebida, a pesar de que es un escrito de donde él solicita la presentación y todo esto, digamos, la deducción es de que, aparte del escrito formal que Lozoya le presentó a Santiago Nieto, la famosa carta, esta carta va acompañada de presiones políticas, o sea, que no están registradas en la carta, y que de ahí, entonces, se deriva la situación, digamos, de lo que Santiago Nieto considera que fue la presión para que se exonerara o que se delimitara la situación jurídica de Lozoya, cosa que, precisamente, pues, es a lo que se resistió Santiago Nieto, digamos, técnicamente, de conceder. Entonces, en este caso, la difusión de la carta, a juicio del encargado de la PGR, viola el asunto de la secrecía que, con base en el Código Nacional de Procedimientos Penales, procedía según su interpretación, mientras que, con base en lo que también se entiende de, digamos, protocolos internacionales de combate a la corrupción, Santiago Nieto, y además, porque esto es un juicio de amparo, y entonces el juicio de amparo sí es un asunto público, entonces Santiago Nieto, pues, considera que, precisamente, él no viola la secrecía. Entonces, esta es la base del litigio, ¿no?, de primera instancia. Y de segunda instancia, pues, desde luego, las revelaciones de la empresa brasileña y la consideración de cómo se está dando ya la localización y trazo del financiamiento, presunto financiamiento que, justamente, se está dando a la campaña de Peña Nieto, que, incluso, él también ha reconocido que hubo reuniones con esta empresa entre 2010 y 2013, es decir, que tuvo reuniones de trabajo con esta empresa. Entonces, el problema es que la trama, pues, está mostrando bastantes elementos sólidos para que, justamente, pues, haya la constatación de que, al menos, evidentemente, hay reconocimiento de tratos financieros del presidente Peña Nieto con esta empresa, y, evidentemente, el reconocimiento de estos depósitos, pues, sería, justamente, lo que habría que acreditar para que, finalmente, se finquen las responsabilidades correspondientes de, ya sea a Emilio Lozoya o a quien resulte responsable, incluso, del entorno priista que estuvo presente en la campaña electoral del 2012. Y eso, evidentemente, implicaría, justamente, pues, tomar los procedimientos correspondientes. Claro, eso por un lado, pero, por el otro lado, ¿está cesado ese procurador de la FEPAD? No, no, no está cesado todavía. O sea, es decir, hay una remoción y que, precisamente, tiene que dilucidarse ante el Senado. Es decir, todavía Santiago Nieto, precisamente, por eso, tiene el derecho, conforme a la propia Constitución y los transitorios que, precisamente, dieron amparo a la formación de la Fiscalía General de la Nación, curiosamente, pues, ese transitorio que opera en la Constitución decía, explícitamente, que el mandato de Santiago Nieto concluía el 30 de noviembre del próximo año. Esta remoción, digamos, que, precisamente, es un sujeto de disputa, pues, es el derecho a defensa y, precisamente, para evitar una remoción de alcance político o poco fundamentada, que es lo que, precisamente, el fiscal está solicitando, que no solamente se explicite si es por el caso de Emilio Lozoya o si hay otros casos, como el encargado de la PGR, precisamente, argumenta de que no solamente se violentó la secrecía en un caso, sino en varios, y en este caso, es lo que pide, precisamente, en su carta Nieto, el Senado, de que el encargado fundamente y exprese puntualmente cuáles serían los otros casos que el propio encargado de la Procuraduría ha incluso señalado a medios, es decir, en algunas entrevistas, él ha señalado que son varios, o sea, en este caso, ya no solamente se reduce al caso de Emilio Lozoya, sino que, entonces, aquí hay una obligación de hacerle explícito y esperemos que así lo hagan en su presentación ante el Senado el día de hoy, tanto uno como otro, para poder tener un esclarecimiento si la violación a la secrecía, en este caso, que a mí, en lo personal, me parece que no está plenamente acreditado para el caso de Emilio Lozoya, pero sí conocer de las otras presuntas violaciones que el encargado dice que Santiago Nieto cometió en otros procesos paralelos. Claro. En todo caso, el balón está en el Senado de la República. ¿Qué escenarios políticos electorales vislumbraría usted en el caso de, por un lado, su restitución o, en todo caso, el cese de Nieto Castillo? Bueno, en este caso, bueno, si hay una reposición de Santiago Nieto en su cargo, pues es evidente que quien tendría que renunciar por la misma presión política pues sería precisamente el subprocurador, ¿no?, que está encargado de la PGR. Me parecería inconsistente pensar que estas dos personas pudieran trabajar de manera conjunta. Es decir, en este caso, pues hay un costo político también para el sistema de que tendría que hacerse esa remoción y en este caso, pues desde luego, es una situación más que complica la falta de designación de este fiscal general que, pues, de alguna manera, pues se ha dicho que no hay condiciones para poder nombrarlo para el 2018. Y viceversa, si ahorita no hay posibilidad de reponer a Santiago Nieto, la FEPADE quedaría céfala y además quedaría con el mismo problema acrecentado de que la nueva designación de un fiscal tiene que pasar precisamente por el acuerdo político del Senado. O sea que, en realidad, el proceso electoral quedaría en una condición muy vulnerada y de incertidumbre precisamente y con mucho margen a que haya un alto nivel de impunidad para el manejo del proceso electoral.